¿Cómo podemos definir el Picasso moderno? ¿Qué tal la experiencia de participar dentro de la escuela con actividad? Bastante bueno. Te invita a la infancia un poco. Sí, recupera un poco la infancia que está nosotros y a los niños también es como un ejemplo de participación que es positivo, ¿no? Sí. Para que siga habiendo guerra y sigue pasando los mismos problemas que hace muchos de años. Claro, el tema es utilizar el arte para el crecimiento personal y también un poco para, digamos, reflexionar sobre la realidad, ¿no? Cuanto mejor, más todavía mejor con el Guernica de Picasso, ¿no? Interpretado y modernizado. Digamos, actualizado. Bueno, entonces, vamos a ver. Las primeras impresiones aquí con estos colores, las acuarelas y todo eso, ¿qué tal? ¿Buenas experiencias? Muy bueno, la verdad que sí. Muy bien. Pasas un rato con todos los niños haciendo dibujos. Muy bien, muy bonita experiencia. Muy bien, muy bien, muy bien.